El niño también era una pamperiaza y al mismo tiempo también dentro de ese decreto supremo estaba la pampa de San Juan y Miraflores y era más extenso, más de 500 hectáreas, algo así. ¿Todo eso fue una separación por el gobierno de Rodríguez? Había sido separado, había sido según la fundamentación del decreto supremo decían que el gobierno en vista de que había muchos trabajadores, obreros especialmente que no tenían vivienda, sufrían de falta de vivienda por la migración, por los trabajadores en la ciudad. Basada en esa necesidad, el gobierno de Rodríguez había hecho estudiar con el ejército todos los contornos de Lima para ubicar terrenos adecuados para poder solucionar el problema de vivienda para la gente necesitada, gente pobre y que habían determinado que esas pampas como eran heridas, se constituían en terrenos del Estado para urbanizaciones populares. Basada en ese decreto es que inclusive organizamos la asociación Provivienda Pampa de Cueva Urbanización Independencia. Dimos nombre de independencia con la idea de ser pues un poco independientes tener siquiera nuestras propias casas y crear un pueblo y con ese tono se dio el nombre de independencia. En esa gestión de la conformación de la asociación de vivienda ¿qué nombres de personas pudiéramos rescatar, traer a la memoria que se acuerde? En esa etapa de organización estuvo un victoriano Sáenz Ortega Él fue presidente desde el inicio y bueno, él era entusiasta él era ancashino y por eso también vino bastante gente de Ancash a la asociación en los primeros tiempos teníamos casi un 60% de los socios de origen ancashino pero en conjunto la asociación tenía gente de todas las casi de diferentes partes de provincias casi todo el Perú de costa, sierra, selva norte, sur, etc. Entonces estaba se planteó por eso en base a ese decreto como era reservado por el Estado para urbanizaciones comunales justo lo que nosotros pretendíamos con la asociación para tratar de ubicarnos en algún sitio donde había terreno donde poder construir nuestra vivienda entonces en ese decreto prácticamente legalizaba nuestra intención planteamos al gobierno por un memorial al presidente de la República y luego de un tiempo nos contestaron de que bueno que no era no era esta pampa no era del Estado sino era de Nicolín entonces un poco la gente disunicionó y nosotros también ya orientamos por esa misma situación de la negativa del gobierno ver cómo cómo va a ser y entonces vino la idea con los intercambios de opiniones de los socios la necesidad de organizarnos para de todas maneras persistir en en la lucha tanto legal o de forma práctica también venir acá a esta pampa a utilizar esta pampa para los socios de nuestra asociación y por otro lado logramos reforzar la junta directiva en esa etapa y entramos un grupo de dirigentes que éramos trabajadores trabajadores obreros empleados de obreros y fábricas donde todos muchos eran sindicalistas eran dirigentes sindicales que conocían también la necesidad de luchar para reivindicaciones económicas sociales ¿no? para los trabajadores entonces un poco orientado a ese con ese criterio es que se reforzó la asociación con una junta directiva más coherente más con mayor espíritu de lucha ¿no? entonces dentro de eso es que comenzamos a orientar en ese sentido ¿no? de tratar de organizarnos mejor para poder lograr que el gobierno nos ceda de esta parte persistimos seguimos reclamando pero como se negaron aduciendo de que esta era propiedad privada de los nicolinos los nicolinos tenían su hacienda en la parte baja ¿no? pero tenían cultivos de algodonal tenían estaulo ganadería etc ¿no? pero nosotros como basado en ese mismo decreto que existía sosteníamos que este era terreno de Estado ¿no? entonces el Estado debía facilitarnos debía adjudicarnos justamente la asociación que éramos gente necesitada de vivienda ¿no? los trabajadores obreros empleados y persistimos pero eso se quedó ahí y pasaba el tiempo entonces tratamos de ver la forma de bueno pues lograr venir acá ¿no? entonces la única forma era organizadamente eso estuvimos convencidos en las asambleas también persistimos pero los dirigentes por la experiencia sindical que tenían muchos también de amplia experiencia yo recién salía tenía también alguna experiencia era fui como estudiante también dirigente de los estudiantes secundarios en Guadalú hicimos una lucha para en ese tiempo en la época del último año del gobierno de Bodería para elaborar una reivindicación para los estudiantes secundarios con el pasaje escolar y logramos ¿no? en base a una movilización y bueno teníamos alguna experiencia ¿no? también yo tenía particularmente y con los demás dirigentes sindicales concordamos y tenían también criterios un poco políticos un poco de izquierda y en ese tiempo estaba también en boga la y recién había triunfado la revolución cubana con Fidel Castro en Cuba entonces había mucha efervescencia en el movimiento estudiantil universitario etc ¿no? entonces por ahí un poco se inclinó la orientación de la asociación con una dirigencia muy un poco clara en los problemas sociales y la empezamos a organizar para poder venir como sea lograr entrar a falta de cuenta de la asociación Gracias por ver el video.